A las carreras, un podcast de RCN Radio con Laura Hoyos y Jorge Luis Balaguera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 99 de las carreras, un podcast de RCN Radio hecho por y para corredores. Amiga Roner, hola. Amiga Roner, hola. Laura Catalina Hoyos, cuando yo le digo Laura Catalina, ¿es como regaño? No, pues me puedes decir Laura solamente o como quieras, no me disgusta, ¿sabes? Bueno, Laura, bienvenida al episodio 99, muy buenos comentarios de la gente escribiendo, que qué chévere, que la dupla, que no, que qué pareja, que la pareja show no, tampoco, no es para tanto, gracias. No, pero muchísimas gracias por el recibimiento, de verdad, la gente se tomó el trabajo de escribirnos en las redes sociales. Estaban muy felices con el regreso de este podcast de A las carreras, que como lo comentamos en el episodio anterior, pues era muy constante, es muy constante y es la tarea de este año seguir con esa constancia y traerles a ustedes lo último de noticias, novedades del mundo del running. Todo lo que pasa con el mundo del running, todos los jueves va a aparecer un episodio de A las carreras. A ustedes, gracias, a quienes nos siguen escribiendo, por ejemplo, nos escriban y nos decían gracias porque ahora los jueves son diferentes. La gente se acostumbra a recibir un episodio, a estar corriendo con nosotros. Y arrancamos, Laura, este episodio con varias noticias. Inicialmente les contamos que va a estar hoy invitada una atleta colombiana de esas que se hacen a pulso, que logró un lugar muy importante en la pasada edición de la Maratón de Miami, que sueña con correr los Olímpicos de París y su historia y de cómo le ha tocado, la va a vivir hoy aquí en A las carreras. Pero hay buenas noticias iniciales. Hay un nombre que está en lo alto del mundo de las maratones y es el nombre del corredor keniano, el Yub Kitshohe. Era un rumor a voces, que sí, que no, que va a estar, que no. Sí, confirmado. El Yub Kitshohe va a correr el Olá Maratón de Tokio, 6 de marzo. Es que es un espectáculo ver correr a ese hombre porque parece que fuera en su primer kilómetro, ¿no? Siempre. Cuando va en el 35. Siempre. Eso dice todo el mundo, Laura, ¿sabe? Eso dice todo el mundo. O sea, el tipo va terminando la carrera y en el rostro nunca demuestra dolor. En el rostro nunca hay dolor. En la pasada edición de los Olímpicos y siempre llegué como que, ¡hola! O sea, yo no sé cuando yo corro una maratón qué va a pasar, pero llega saludando a todo el mundo. Sí, sí, feliz. Pero, ¿cuál es el deseo de Kitshohe? Ganar los seis grandes. Ha ganado tres veces Berlín, cuatro Londres y una en Chicago. Podría ser Nueva York en noviembre, si confirma, pero arranca. Miren lo que dice el tipo. Esto lo voy a decir no en Kenyatta porque no sé Kenyatta. Por favor, te agradeceríamos. Creo que es como Swahili lo que hablan allá. Me gustaría agradecer a los organizadores por hacer posible que yo y mis compañeros atletas corramos en Tokio. Mi objetivo ha estado allí desde el principio de mi ciclo de entrenamiento y solo puedo decir que estoy preparado para correr allí. Estoy emocionado de correr en un país donde el running es una parte crucial de la cultura deportiva. Y espero experimentar la excitación japonesa. Japonesa. ¡Ah, eh, eh! ¿Qué pasó? No, no, tampoco. Japonesa del maratón. O sea, el tipo dice, si ustedes ven el video que tiene en su cuenta en Kitshohe-Liud, y si no lo siguen, síganlo, porque además se presta por un montón de cosas. ¿Quiénes son los compañeros? Ajá. Jonathan Corir, Labán Corir, también está Ashete Bequere, Filemón Cacherán y Noah Kitchenboy. Hace parte del NN Team, que es el equipo de Kitshohe. Y los últimos tres que nombren son aliebres, son los que le van cortando el paso a Kitshohe. O sea, él va con su combo. Entrena en equipo. Pero hay otro nombre muy importante. Brigitte Koshey. Ok. Que va en la categoría femenina. Así que, la última edición fue en 2020, Laura. Así es. Así es. Y precisamente como tú lo dices, esta maratón de Tokio 2022, pues ya tiene una fecha oficial confirmada. Como nos dijiste, que se correrá el 6 de marzo, un domingo. Pero recordemos que la edición del año pasado tuvo que ser cancelada por motivos de COVID-19. Pero pues este año ya es oficial. Hay una cosa importante y es que este año se reduce su límite de inscritos de 38.000 a 30.000 para evitar las aglomeraciones en la salida. Y pues recordemos también que es una de las carreras más difíciles de acceder, ¿no? Es muy duro. 30.000, pues que se la lucharon para llegar ahí. Pues obviamente la gente quiere mucho ir a esta carrera porque, primero, la organización es excelente. El aliento del público durante cada kilómetro, pues es una cosa lindísima porque sí se ve como es toda esta cultura japonesa. Y pues además es la sexta oportunidad, el sexto año con el nuevo recorrido, ¿no? Que es un recorrido más plano y rápido que en otras ediciones. Pues esta, a diferencia de las otras ediciones, esta te asegura tiempos más rápidos, especialmente en los últimos 10 kilómetros. Ahora, recordemos algo. Kipchoge acaba de correr en Tokio. Así es. En los Juegos Olímpicos de Tokio. Es correcto. Ustedes recuerdan de las pruebas donde más gente había, donde más público había, fue en las maratones. Pero, por el tema del calor, porque recuerden que se corrió, tuvo que irse para Sapporo. Sí. Kipchoge hace ganando y todo, pero hace dos horas ocho con treinta y ocho. Muy lejos del récord del mundo que hizo en Berlín en dos mil dieciocho, con dos horas uno treinta y nueve. El tipo ha estado, le voy a decir los tiempos, para motivarla. Por favor. Para motivarla. Por favor. Juegos Olímpicos de Río. Dos horas ocho cuarenta y cuatro. Berlín. Primer lugar. Septiembre de dos mil diecisiete. Dos horas tres treinta y dos. Londres. Dos horas cuatro diecisiete en dos mil dieciocho. Septiembre de dos mil dieciocho. Inolvidable día para el mundo del maratón. Dos horas uno con treinta y nueve. Récord mundial. No hay nada que hacer. Abril dos mil diecinueve. Londres. Dos horas dos treinta y siete. Octubre de dos mil veinte. Londres. ¿Qué pasó con ese octubre de mil veinte? Se suponía que era el duelo del siglo porque iban a competir Bekele. Con Bekele que es el etíope contra el kenyata Kipchoge. Y Bekele no corre. Pero bueno, hace dos horas seis queda en octavo lugar. No le va tan bien. Y bueno, tiene ese tiempo ahí. Entonces, hay muy buenas noticias. Hay plan para agendarnos seis de marzo. Hasta donde sé, tengo una amiga que trabajó en medios que la va a correr. A ver, debo confirmarle porque de una vez, si la va a correr, es nuestra primera corresponsal de este año. Agendadísima. ¿Cómo es correr en Tokio? Además, el viaje a aeropuertos, preparación. Debe ser una experiencia increíble. No, idioma. Increíble. También. O sea, usted que le digan, es que el aviso está por aquí, que usted se pierda. Sí, sí, sí. Pero también es importante decir que los japoneses son muy respetuosos con las demás culturas y siempre dan una cálida bienvenida. Entonces, yo creo que han pensado en todo y por eso la gente se pelea a estos cupos para ir a correr esta maratón. Es impresionante. Nosotros acá logramos entrevistar a un colombiano que iba a correr y va. Porque cuando arranca la pandemia, lo que hacen es que los élite pudieron correr. Sí, sí, sí. No correr. Tenga en cuenta algo. Si usted corre Tokio, o sea, en marzo, usted en diciembre no pudo comer buñuelos. Usted en diciembre no pudo comer tamal. Nada. No, usted en diciembre estaba entrenando. Entonces, ese sacrificio es muy duro. Si usted corre Miami pasa lo mismo. O sea, es un diciembre. Ah, que quiera hacerlo. Hágalo, pero... Bueno, pero la recompensa es bastante satisfactoria, ¿no? El poder correr una de las maratones más importantes del mundo. Ya, digamos que me puedo ahorrar el buñuelo. Sí, no pasa nada. Después celebro con buñuelos. Claro, pues es momento de celebrar. Hablando justamente de maratones, también les tenemos en este episodio el calendario, al menos, de las maratones confirmadas. Dentro de ellas están las Mayors. Arrancamos con Tokio, 6 de marzo. Ya lo contábamos, ya Laura también lo estaba contando. Se reduce la cantidad de participantes. Los Ángeles, 20 de marzo. Roma, 27 de marzo. París, 3 de abril. Ojo a esto. Yo sé que la ciudad es muy linda. ¿Ustedes imaginan que es correr en Praga? No. 8 de mayo. Sao Paulo, 10 de abril. Hamburgo, 24 de abril. Cracovia, 24 de abril. ¡Esa! Madrid, 24 de abril. Mira esas tres. La mítica Boston, Laura, 18 de abril. Pues el 18 de abril se celebra justamente la edición número 126. Esta es la carrera considerada la más antigua de esta distancia. Es la más antigua. Es la más antigua. Sí. 126 años se cumplió. Y es la única que requiere. O sea, usted debe haber corrido otra maratón para poder correr Boston. Así es, tiene sus requisitos. Sí, claro, es de las importantes. Y además también recuerde lo ocurrido, se me escapa la fecha del año, con los atentados de los hermanos Sarnaik. Así es. Los que explotaron y bueno. Estocolmo, 4 de junio. Río de Janeiro, 19 de junio. Una de las maratones más rápidas y es una major. Berlín, 25 de septiembre. 25 de septiembre. Y quiero contarte que el récord mundial se ha roto 12 veces en este circuito de Berlín. Por ese motivo. De buen dato, 12 veces Berlín. 12 veces. Pues cada año hay más demanda por esta carrera que te va a asegurar obviamente tiempos más rápidos. Y más de 40 mil inscritos de 119 naciones pues buscan obviamente mejorar sus tiempos en estas calles históricas. Así que también es una de las más apetecidas. Bueno, una de las seis más importantes. Ya dije Cracovia, ¿cierto? Ahora Varsovia, 25 de septiembre. Londres. Big Ben. 2 de octubre. También una de las carreras más buscadas por los corredores. Es un circuito muy rápido con poca elevación. Y por supuesto donde ustedes van a poder ver ya al final de esta carrera pues el Palacio de Buckingham. El Big Ben. Mejor dicho es un espectáculo de carrera. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a las cuestas. Chicago, 9 de octubre quedó este año. Chicago. Se habla que es una experiencia inigualable. No solamente también porque es un circuito rápido sino porque se pueden disfrutar también de las atracciones alrededor. Que muchas veces, y que hay mucha gente que no disfruta de estos escenarios. Pero sí, es importante porque se ven cosas muy bonitas. Además, otra cosa importante es que en esta carrera participan corredores, por supuesto, de los 50 estados americanos y de más de 100 países. Y ojo con este dato porque también tiene el mayor porcentaje de corredoras de todas las maratones, de las majors, con 43% de mujeres. La locura, muchas mujeres corriendo. Ahora, usted dice, no, lo quiero correr el 9 de octubre en Chicago. Bueno, puede correr el 9 de octubre en Lisboa o puede correr el 9 de octubre en Munich. En Alemania hay muchas maratones organizadas y corren muy bien. Otra de las majors, New York, New York. Para este año quedó el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Más de 50 mil personas participan cada año en esta carrera. Además, es una carrera, va a la que mueve más de 2 millones de espectadores. Y que este año también celebra una fecha muy especial y es su aniversario número 50. Guau, es una locura. Porto, si quiere de pronto ir cerquita a Porto, 6 de noviembre. Eso lo digo, lo que os estamos contando es confirmado hasta ahora, ¿no? Porque aparecen otras. Listo, y aparece Valencia el 4 de diciembre. Me faltó una que yo no sé por qué no la apunté. Se la voy a decir acá de una vez. ¿Cuál será? Es una que creería yo, no les puedo confirmar, pero si todo sale bien. A ver, creo que la maratón, la de Medellín, la maratón de Medellín, 20-22. Si no estoy mal, está para el 4 de octubre. Es Medellín. Bueno, las personas que estén en Medellín. 4 de septiembre. Ya lo confirmé. Colombia, se pueden ir preparando. Bueno, ¿quién quita? Uno nunca sabe. 4 de septiembre, Medellín. Vamos a ver. Bueno, Laura, entonces, algo importante y clave también. Prepárense, porque en el próximo episodio, os lo contamos al final mejor lo que vamos a tener para el próximo episodio. Por ahora, respire, relaje los hombros. Aquí inicia el episodio número 99 de A las Carreras. Escucha a las carreras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Laura, y oyentes de las carreras, Miami es muy cerca a Colombia. Es correcto. Tiene muchos colombianos, pero Miami, para el mundo del running, es como la primera carrera del año para muchos colombianos. Entonces, hay muchos que se preparan para arrancar una media maratón. Sí, 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 sí. Pues la puerta de entrada, tal vez, al tema de las maratones, ¿no? Sí, claro. La primera maratón sobre el nivel del mar. Veía las estadísticas de la Maratón de Miami. La cantidad de corredores, casi 45 mil, pero el porcentaje inmenso de colombianos que corren la Maratón de Miami. Hubo una colombiana a la que le fue muy bien y esa colombiana tiene que estar invitada aquí a las carreras. Le voy a dar el perfil. Raquel Agudero nació en Galera Sucre. Familia de Villavicencio, apartamento del Meta, representó a la Liga de Eretidismo del Meta, arrancó a los 20 años de edad en Venezuela, logro esa primera competencia, representado a Colombia en Costa Rica, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos. Ha logrado primeros y segundos lugares. Hace parte del equipo Focus, del Focus Team. También del Team Code Vice de la Liga de Eretidismo del Meta y además del Team White de Venezuela. Justamente nos va a atender en este episodio desde Venezuela. Salúdela. Bueno, Raquel, bienvenida a las carreras, mejor dicho. Tenemos historia para contar hoy en este episodio. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, saludos para los oyentes de la carrera. Muchas gracias. Bueno, Raquel, ¿cómo arrancó en el mundo del atletismo? ¿Cómo inició? Bueno, en sí yo no tenía ni idea de cómo era el deporte, el atletismo, pero en ese momento estaba residenciada acá en Venezuela. Y bueno, sucesivamente conocí, entré a este mundo. Y bueno, gracias a Dios y desde la primera competencia sucesivamente han sido logro. Y bueno, de verdad que me siento feliz, contenta por todo, por todo ese objetivo que he logrado hasta ahora. Qué pena la pregunta. Yo aquí todo indiscreto. ¿Cuántos años tiene, Raquel? 29 años. Tiene 29 años. Perfecto, 29. ¿Arrancó a correr a qué edad? A los 20. A los 20. O sea, lleva 9 años, digamos que de manera profesional corriendo. Sí, exactamente, sí. Bien. ¿E inició en qué modalidad? Porque muchos de ustedes arrancan, por ejemplo, dicen, no, yo solo corro 10K. No, yo mejor 5K. No, yo hasta 21. Y luego terminan corriendo maratón. ¿Cómo fue su proceso en el atletismo? Bueno, empecé corriendo lo que fue 10K, 5K, 21K. Y a los dos años de haber practicado el atletismo, empecé lo que fue con la distancia de maratón. Que me di cuenta que soy buena y además es la que más me gusta. Maratón. ¿Y la primera maratón cuándo fue? La primera maratón la hice en la ciudad de Panamá. Justamente la gané ese día, quedé de primer lugar y me fue súper, me gustó muchísimo. No, pero venga, o sea, usted hace su primera maratón. Y la gana. Y la gana. Sí, 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 con 2 horas 48 minutos, sí. Raquel, mire, aquí hemos contado en las carreras cómo es correr en Berlín, en Londres, en Nueva York. Nos falta Tokio, casi en todas las majors, en Puerto Rico, pero cómo es correr en Panamá. Contemos detalles de cómo es correr en Panamá, de la altura, el clima, la gente. ¿Qué tal el running en Panamá? De verdad que correr donde usted me dijo, en otros países en Europa, es totalmente diferente. En Panamá es un poco más rudo, más durito. Pero bueno, todo eso es en la adaptación de los entrenamientos y bueno, y que a la persona le guste, sí. ¿Duro por qué? ¿Duro por qué? ¿Por el clima? Es duro sobre el clima, la humedad. Y bueno, y todo eso afecta mucho lo que es hace buenos tiempos para correr más rápido, sí, exactamente. Cuando usted cruzó la meta ese día, ¿usted se imaginó, o sea, en qué momento dijo, aquí fue, voy a ganar, ¿en qué kilómetro? Bueno, sí, soy una persona muy positiva. Yo siempre que compito, yo voy pensando, le dejo todo a Dios pensando en que voy a ganar y bueno, gracias a Dios me ha ido súper bien. Y esa vez yo iba muy positiva de que yo era la que iba a ganar y bueno, así pasó, sí. ¿Cuáles eran sus rivales? ¿Quiénes eran sus rivales? ¿Recuerda de qué país? Bueno, en ese momento tenía una compañera que es venezolana, Magaly García, que también es buenísima. Tiene una chica de Costa Rica y bueno, que también es súper buenísima, pero también quedaron segunda, tercera e hicieron una buena carrera, así competencia. No, pues genial. ¿Qué tal el grupo? Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de todos los logros que ha tenido Raquel en su carrera, pero yo sí quisiera saber cuál ha sido el desafío más grande al que se ha tenido que enfrentar en su carrera. El objetivo más grande, en realidad tenía cuatro años con ganas de competir, de correr en la Maratón de Miami, de verdad que no se me hacía posible y de verdad que estoy muy contenta, se me hizo posible este año y de verdad que estoy muy contenta y agradecida, de verdad que con el equipo Focus y el equipo Team Y, de verdad que me hicieron posible llegar hasta allá y de verdad que para mí eso ahorita es, es decir, ¿qué más me ha hecho feliz de verdad? Raquel, ¿usted pertenece a alguna liga? Digamos que tiene algún, a ver, algún patrocinio, porque sabemos que hay muchos atletas con patrocinio, otros sin patrocinio, entonces algunos dependen de lo que gana en alguna de las carreras o en este caso, por ejemplo, los tenis, toda la indumentaria deportiva se la dan, ¿cómo es esa vida de atleta? Bueno, en mi vida deportiva justamente siempre los diáticos, todo en realidad yo me lo custodié, pero desde este año he tenido la ayuda, la colaboración del equipo Focus, de Team Y y lo que es de la liga, del meta, que de verdad que estoy muy agradecido con ellos también, porque siempre están pendientes en mis logros, en mis competencias y eso es muy bueno para mí. Claro, porque es que hay que contarlo, Laura, y muchos de los atletas que nosotros escuchamos hacen parte de ciertos equipos, digamos, de los equipos por venir, no todos clasifican ahí por ciertos tiempos y demás, pero hay muchos atletas que nos representan en el mundo, que como es el caso de Raquel, mire, o sea, está en dos equipos, en el Team Wild de Venezuela, en el Focus Team, que además tiene presencia en Estados Unidos, en Miami y en Colombia, tiene un campamento además fenomenal en Paypal Focus, donde vienen atletas de todo el mundo a entrenarse y a prepararse, pero también son esas condiciones, ¿no, Raquel? Las condiciones porque es que usted tiene que vivir de algo, o sea, tiene que mantener un ingreso mensual. Sí, sí, se ve que eso es muy importante en un atleta para el avance, para llegar a lejos, y bueno, y de verdad que mi vida en este año, en estos dos meses, ha cambiado muchísimo porque con esa ayuda que tengo de ellos, con esos patrocinios, mi vida deportiva en dos meses ha mejorado muchísimo y sobre todo los tiempos, que es muy importante no solo competir y ganar, sino tener buenos tiempos en las competencias, sí. Bueno, ahora usted nos decía cuando Laura le preguntaba por el mayor desafío en Miami, contemos detalles, ¿cómo fue correr en Miami? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, de verdad que entrené muy duro, muy fuerte, pero fue muy cerca la concentración, solo tuve un mes y medio, pero sí iba muy positiva, que me iba a ir súper bien, iba a mejorar la marcha y por supuesto lo logré. Muy duro el clima, justamente ese día estuvo mucha humedad, mucho calor, pero lo importante es que mejoré mi marca personal en maratón y bueno, y me fue súper. Yo quisiera saber sobre el tema del COVID-19 en esta carrera, ¿cómo fue el manejo de estas medidas de bioseguridad que sabemos que ahora se van a tener que implantar de aquí en adelante en estas carreras? Pero quisiera saber cómo fue todo este tema de la logística, ¿cómo la vio Raquel durante la competencia, antes de y durante? Bueno, yo vi mucha seguridad, pero también la gente la vi muy tranquila, y bueno, y eso también me hizo sentir muy tranquilo, muy tranquila, justamente en Estados Unidos pensé que todo, pero no, veo como mucha tranquilidad ya, pero también muchos se cuidan, igual yo también me cuidé muchísimo, y sí. Le tengo el dato, Bea, más de 1.700 colombianos, unos 850 mexicanos, les ganamos por fin, 390 puertorriqueños. Un poco de ese paisaje, ¿cómo es su paisaje en competencia, Raquel? ¿En qué se inspira? ¿Su mente en dónde va? Muchos atletas dicen, ¿sabe qué? Yo no me acuerdo el recorrido. Hay gente que no se acuerda de los 42 kilómetros porque van tan enfocados que no miran a la gente. Otra gente, otros de los corredores logran ver la gente que está al lado y lado. ¿Cómo fueron esos 42 kilómetros? ¿Cómo fue su maratón? Bueno, en sí, estuve unas rivales muy fuertes de Kenia, por supuesto. En sí, empecé a correr con ellas, hasta kilómetro 30. De allí me quedé, me quedé, y bueno, pero de verdad que yo iba, no pensé, o sea, solo pensaba en quedar en podio, en ganar la competencia, solo esa era mi concentración, en ganar. Que me fuera bien y mejorar mis tiempos. Sí, solo me enfoqué durante la competencia en mejorar mi tiempo, en mantener el ritmo y ganar la competencia. ¿Qué pasa en el kilómetro 30? ¿No logra mantener el paso de las keniatas? No, no, un paso muy duro, pero muy durísimo. Justamente la chica venía directamente de Kenia, pero bueno, le aguanté hasta 30 kilómetros, pero me sentí súper, súper con ella. Primera vez que corro con alguien así tan fuerte, un jogueo, de verdad que me gustó, y me gustaría tener nuevamente esa experiencia. Claro, porque es que ese fogueo, Laura, de estar 30 kilómetros a ese pace, ¿recuerda el pace? ¿A cuánto iba? Sí, claro, a 3.20 por kilómetro. Oh, gracias. Yo por ahí unos 10 años llego a ese. Felicitaciones. A 3.20, a 3 minutos 20 segundos por kilómetro. 3 minutos 20 segundos el kilómetro. No, impresionante. Pero también el calor, el calor, me deshidraté muchísimo, y bueno, también eso me afectó muchísimo, pero bueno, sé que en Europa, con el favor de Dios, para diciembre que quiero correr lo que es la maratón de Valencia, España, y bueno, sé que sí, entonces sí, allá va a ser frito y sé que me va a ir mejor, súper. Y aparte de eso, ¿sabe qué lo bueno de Valencia? De lo que nos han contado, es una maratón muy rápida. Es una ciudad a la que le invirtieron mucho. Sí, Miami tiene muchos puentes y tampoco es tan rápida, así que digamos. No, 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 no. Bueno, entonces al kilómetro 30 usted lo que hace es bajar su pace, pero entonces cuando cruza la meta, ¿en qué lugar quedó? Sí, lo que después de kilómetro 30 lo que hice fue bajar ritmo y mantenerlo, pero tampoco bajarlo mucho, y bueno, y así llegué y llegué de segunda, el segundo lugar femenino, sí. ¿Segundo lugar? Segundo lugar. ¿Segundo lugar femenino? Tres y de novena en la absoluta con hombres y mujeres, o sea, de novena, entre todas las personas que corrieron la maratón. No, pero qué locura, qué locura sobre todo por las condiciones que nos conectaban. Claro, la humedad, el calor. Y las condiciones previas, Laura, o sea. Las queñatas. Sí, a la queñata al lado. A los factores. Cuando cruzó la meta y vio a la queñata le dijo, la próxima la alcanzo, mija, esto no se va a quedar así. Sí, no, sí, de verdad que muy chévere, después ya me abrazaron y bueno, muy feliz. Qué bien. Y tuvimos una buena competencia. Raquel, entonces, ¿cuál fue su tiempo? ¿Cuál fue su tiempo en la maratón de Miami? Dos horas cuarenta y dos minutos con treinta segundos. Dos horas cuarenta y dos. ¿Y cuál era? ¿Por qué nos contaba ahora que mejoró su PR? ¿Qué tiempo tenía? Tenía dos horas. El año pasado corrí lo que fue muy seguido, tres maratones y las gané, pero con un tiempo que no me gustaba mucho, con dos horas cuarenta y cinco, dos horas cuarenta y cuatro. Y bueno, acá en Miami, dos horas cuarenta y dos, sí mejoré mi tiempo. Dos horas cuarenta y dos. ¿Esas tres seguidas, cuáles fueron? Bueno, gané Ecuador, la maratón de Ecuador, Guayaquil, que de primer lugar hice dos horas cuarenta y cinco. Después de un mes hice lo que fue la maratón de República Dominicana, que de primer lugar hice dos cuarenta y seis. En Caracas hice dos cuarenta y cuatro. También gané la maratón de Caracas. Eso fueron entre septiembre y diciembre, esas tres maratones. Tres maratones. Tres. Tres. Ganándolas, ¿no? Entre septiembre y diciembre y llegó febrero y acaba de correr la maratón de Miami. Antes de ser bien. Eso lo recuperé, por eso le digo que solo me entrené para la maratón de Miami un mes y medio. Un mes y medio. Sí, muy poquito tiempo, pero a veces mejoré tres minutos, sí. Pues yo quisiera saber, Raquel, ¿dónde sueña correr? Porque nos ha hablado de muchas maratones, pero ¿cuál sería esa maratón soñada que usted se visualiza corriéndola? Los Olímpicos. París, con el favor de Dios, los Olímpicos de París. De verdad que es mi mejor deseo y bueno, y de muchos atletas, estar en unos Olímpicos. ¿Qué marca debe tener y cómo se debe clasificar? Bueno, la marca, debo hacer por marca dos horas veintinueve con treinta segundos. Y bueno, clasificar, por supuesto, tiene que ser una maratón en Europa, como Valencia-España puede ser. Y bueno, lo importante es que me queda tiempo, me quedan dos años para buscar esa marca. Y bueno, todo es posible, de verdad, con Dios. Claro que sí. De aquí a Valencia, ¿cuáles son las carreras? Exacto, sí. ¿Cuáles son los maratones pendientes? El itinerario que tenemos. Bueno, maratón este año, por este año no pienso participar más en maratones, solo Valencia-España. Y tengo otros objetivos que son clasificar para los Juegos Bolivarianos, que es ahorita en julio en Valledupar. Para eso tengo que correr unas competencias, lo que es en España, en Europa. Y bueno, en eso estoy acá en Venezuela, en concentración, entrenando con el grupo, un grupo grande que me ayuda muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Raquel, más preguntas ahí. ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? Bueno, yo vivo en sí, en Bogotá. Sí. En Bogotá vivo sola, lo que es acá en Caracas también vivo sola, en un apartamento y bueno, así sucesivamente. Y la familia, ¿la familia en Galeras, en Sucre? Mi familia sí, están en la costa, pero en la costa no, 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 por la concentración y eso, solo como dos, tres veces al año. No, no puedo pasar mucho tiempo con ellos. Y también como siempre estoy en concentración, bueno, tengo que estar prácticamente fuera de Colombia siempre, sí. Sí, una vida bien sacrificada. Pues uno, qué orgullo, qué orgullo. Felicitaciones, Raquel, porque muchas veces digamos que tenemos a ciertos atletas en el radar, pero otros no los teníamos tan claros y sabemos que su nombre va a estar y ya está en lo alto del podio. Quedó en segundo lugar en Miami, segundo lugar, le aguantó 30 kilómetros a una queniata y claro, o sea, me imagino, además Raquel dice que tiene que aflojar, pero aflojar tampoco es correr a cinco, ¿no? O sea, para lograr mantenerse ahí. Además que, ojo lo que nos acaba de decir, tiene dos horas cuarenta y dos y para clasificarse debe estar por debajo de las dos horas treinta, dos horas veintinueve. Así que son casi diez, doce minutos que bajarlo no es tan fácil y requiere de mucha preparación, ¿no? Sí, claro. Justamente yo antes, justamente hace dos años, antes de la pandemia, estaba corriendo mi mejor máscara de dos horas cuarenta y ocho minutos. Y bueno, y justamente el año pasado, en esos tres meses, bajé todo ese tiempo. Entonces, sé que es algo de concentración, de entrenamiento y bueno, y en eso estoy. Raquel, bienvenida siempre a este espacio de las carreras, esperamos poder contar con su presencia más adelante. Y por supuesto, claro, después de que la veamos cumpliendo todos los sueños que tiene. Muchas gracias. Y yo creo que para terminar, que nos deje un consejo de corredora profesional, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque sabemos que ahí es distinto. ¿Un consejo? Bueno, un consejo es que se cuiden mucho la alimentación, la constancia y la disciplina. Que con eso pueden llegar muy lejos y tener todos los objetivos que quieran. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Jorge. Raquel, un abrazo gigante. Y ya tenemos su contacto. Vamos a estarle haciendo, vamos a estarle siguiendo el seguimiento y ojalá podamos hablar finalizando el año para saber cómo le fue en Valencia de nuevo. Sí, señor. Muchas gracias y buenos saludos para todos los oyentes y para la Liga y Departamento del Meta. Te los quiero mucho. A toda la Liga del Meta. Tiene un carril exclusivo aquí en Las Carreras. Bienvenida siempre. Bueno, sí, señor. Gracias. Diccionario Runner a Las Carreras. Ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia producida por el tejido muscular y por los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo. Es un producto secundario del metabolismo de energía durante actividades intensas. Una acumulación de ácido láctico se suele describir como ardor en los músculos o rigidez, pero no es peligroso. A las carreras. Bien, hasta aquí llega el episodio número 99 de Las Carreras. Siempre buscamos historias que motiven. Ojo, la historia de Raquel Agudelo es la historia de muchos de ustedes. Es la historia de gente que no tiene tal vez los elementos para correr, que no tiene el dinero para correr, pero que poco a poco, mire, lleva realmente corriendo nueve años. No es que corra desde niña. Y ha logrado ganar varias maratones y con esfuerzo sabemos que va a estar y se va a hacer presente en los Juegos Olímpicos y en las diferentes competencias que se ha planeado. Así que bueno, Laura, hasta aquí llega este episodio. Hasta aquí llega este episodio, pero ojo, muy atentos con nuestro próximo episodio porque va a estar dedicado al mundo del tren. Bien, estaba pendiente. Exactamente. Si a usted le gusta todo este tema de carreras de montaña, pues no se puede perder el próximo episodio porque va a estar genial. Wow, mundo trail. Así es. Y también no olvidar, si nos escuchan, uno agradecerles a quienes nos escuchan y reporta sintonía, ya lo saben, arroba la cataboyos, arroba George Balagueras, sugerencias, temas, ahí nos pueden escribir. Y también no olviden que nos pueden escuchar en Spreaker o en su plataforma de podcast favorita, puede ser Spotify, puede ser Deezer, Apple Podcast, estamos sentados. Así que no olviden suscribirse y por supuesto calificarnos. Y aquí suena la campanita, ¿no, Laura? Ahí está la campanita, va a sonar. Atentos. Apenas está disponible el episodio todos los jueves, les suena esta notificación en la que indica que el episodio está listo para ser consumido y digerido y corrido, además. Siempre nos despedimos con una frase, la frase de hoy es la siguiente. Si quieres cambiar tu cuerpo, haz ejercicio. Si quieres cambiar tu vida, comienza a correr. Señores, ¡a correr! A las carreras. A las carreras.